Para eficientar la impartición de justicia y evitar que los problemas escalen a los tribunales, el Instituto de Estudios Jurídicos, en coordinación con el Instituto de Justicia Alternativa, lanzaron la maestría en métodos alternos de solución de conflictos. Escuchamos a Guillermo García Murillo, director del Centro de Estudios. En métodos alternos de solución de controversias, donde realmente lo que buscamos es la multidisciplinariedad, en donde participen no solamente abogados, sino también trabajadores sociales, psicólogos, para especializarnos en el entorno a la mediación. Y también, por supuesto, aprovecho para decirles el programa de doctorado, con una línea generadora de aplicación de conocimiento en justicia restaurativa y justicia para la paz. ¿Qué duración tiene esta maestría? Dos años. Son dos años, pero con el convenio que existe con el Instituto de Justicia Alternativa, todos los abogados, trabajadores sociales, psicólogos, que deseen hacer esta maestría, saldrán certificados como mediadores del Instituto de Justicia Alternativa. En solo dos años, quienes cursen esta maestría podrán ofrecer alternativas a las personas para solucionar sus conflictos, desde deudas y divorcios administrativos, hasta problemas penales que no sean dolosos. Todo esto, aún sin ser abogados al certificarse como mediadores ante el Instituto de Justicia Alternativa, como uno de los logros de dicha maestría. Reporto para Señal Informativa, Rafael Hernández.